Bueno, la recomendación de la OMS dice que una manera adecuada de medir el nivel de tratamiento es sabiendo la cantidad de unidades internacionales de factor per cápita y que ésta debe de corresponder cuando menos a dos unidades internacionales por habitante. Como vimos, nuestra compra ha ido incrementándose, sin embargo, todavía no llegamos a la cantidad que necesitamos. Como vemos, México es uno de los países que tiene un producto interno bruto, pues mucho mayor que muchos países de América Latina, incluyendo Argentina, Colombia, Venezuela, etcétera, solamente nos gana Brasil. Sin embargo, existe la paradoja que México, de acuerdo a estos datos de la Federación Mundial de Hemofilia, pues es de los países que consume menos factor de coagulación. Estoy buscando… México, aquí está. Esta raya vertical corresponde a una unidad y fíjense que México está por debajo de una unidad per cápita. Entonces, no podemos soñar que estamos llevando a cabo un tratamiento adecuado si la compra no es suficiente. Y hay que decir que esto se ha incrementado. Fíjense que en los años 93 prácticamente no se compraba absolutamente nada y que ha ido en incremento y ahorita estamos alrededor de 0.8 unidades per cápita. En el IMSS, que es donde más se manejan, pues está un poco por encima de 1, sin embargo, todavía en el IMSS no llegamos a 2. Y como alguien comentaba hace unos días, que gracias al IMSS es que estamos un poquito por debajo, por encima de 0.8, ¿no? Porque el IMSS es de los que más compra. O sea, si fuera por el sector salud, probablemente hubiéramos estado casi en 0, sobre todo antes de lo del seguro popular. Bueno, eso es más o menos el panorama de cuántos pacientes hay, cuáles son las formas que tenemos más frecuente y dónde se les da el tratamiento. Y esto es, los eventos hemorrágicos, antes de los pacientes estar en profilapsis, fíjense cómo tenían hemorragias que llegaban hasta 40, de acuerdo a esto, o sea, promedio anual de hemorragias hasta 40. Y una vez que iniciaron profilapsis secundaria, cómo disminuyeron todos por debajo de 10. Y esto es la idea que debemos de llevarnos, cómo cambia la vida de una persona con hemofilia cuando empieza un tratamiento profiláptico. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos en México para manejar estos pacientes? Es tratar de evitar que estos pacientes terminen de esta forma. O sea, si se puede evitar que lleven una vida normal y que no tengan complicaciones que los obliguen a andar en sillas de ruedas, andar en muletas, estar postrado en una cama con radiografías como estas. Esto es un paciente real. Este paciente no se puede poner de pies, anda con ambas rodillas flexas, entonces prácticamente se arrastra casi casi como animalito. Entonces, lo que queremos justamente es prevenir esto, buscar la forma de que estas personas lleven una calidad de vida excelente. Tenemos, hay diferentes formas de tratamiento, la profilapsis primaria, la secundaria, tratamiento oportuno a demanda y el tratamiento hospitalario. De todos estos, el tratamiento hospitalario ya es algo que debería de estar fuera de tratamiento, ahora sí, fuera de lugar, porque es un tratamiento que se va a dar tardíamente, solamente el tratamiento hospitalario es cuando el paciente llega ya con una dosis de tratamiento aplicada en su casa que requiere valoración médica, que requiere un ingreso, pero no para recibir un tratamiento de manera rutinaria. Lo mínimo que un paciente debe de recibir si no se puede poner en profilapsis primaria y secundaria es el tratamiento oportuno a demanda. Para esto, el paciente debe de tener el medicamento en su casa, debe de tenerlo disponible en cantidad suficiente y el paciente o sus familiares deben de aprender a aplicarse el factor. Esto facilita de que el individuo tan pronto comience con ciertos síntomas o que haya recibido un traumatismo, se puede aplicar el factor de manera inmediata. Entonces, eso sería lo que es un tratamiento oportuno y aún así, ese tratamiento no va a prevenir al 100% el daño articular. Sencillamente va a disminuir las molestias, va a detener la hemorragia, va a disminuir el dolor, pero el daño articular, una vez que un individuo sangre en una articulación, ya es un daño permanente. Bueno, y la profilapsis primaria, pues es el tratamiento que hoy en día se está usándose, no solamente en países de primer mundo, como diríamos, en países industrializados, sino también es un tratamiento que se está aplicando en Venezuela. Todos los pacientes, los niños en Venezuela tienen, reciben profilapsis primaria y lo reciben con factor recombinante. En Colombia también ya existe que los pacientes con hemofilia puedan recibir profilapsis. Lo mismo en Chile. Entonces, México realmente tiene las condiciones y los recursos para que los pacientes con hemofilia puedan llevar a cabo este tratamiento. Para la profilapsis primaria, pues se va a indicar en niños pequeños por debajo de los 30 meses y donde no hayan tenido más de una hemorragia articular. Realmente hay diferentes esquemas, no era el tema. Nosotros estamos usando el esquema escalonado, que empezamos con dosis una vez a la semana, es un esquema canadiense y se va incrementando de acuerdo a los eventos hemorrágicos hasta poder incluso llegar a tres o cuatro veces de acuerdo a la necesidad por semana. Y la profilapsis secundaria es cuando ya el paciente tiene un daño articular que ya es por ética obligación ponerle una profilapsis y así evitar que se dañen más, detener el daño articular y prevenir que se dañen otras articulaciones. Entonces, si no pudimos poner la profilapsis primaria, pues casi es obligación que todo paciente con hemofilia grave o que tenga un fenotipo grave pueda tener un tipo de profilapsis. Bien, las estrategias que se han usado para que se pueda llevar a cabo esto es la concientización primeramente de los médicos. Es increíble que muchos médicos hematólogos estén en contra del tratamiento adecuado para hemofilia. Casi casi no lo merecen, o sea, el paciente con hemofilia pues va a sangrar, se le van a dañar las articulaciones y ese es su destino. Entonces, quizás lo primero que debemos empezar a hacer es cambiar la mentalidad del médico y que el médico acepte que es un paciente igual al resto y que requiere un tratamiento adecuado. Se han hecho guías de práctica clínica que sabemos que se van a usar o que son de uso para todo el sistema de salud. Aunque estas guías se han realizado en el INSS, pues son para aplicación, tanto en salubridad, ISTE, etcétera. O sea, el INSS está realizando talleres, pero también la AME ha realizado talleres, la industria trata, claro, por razones conocidas, de difundir el manejo adecuado y eso también ha servido, sin embargo, a estas guías se le debe dar un seguimiento para valorar realmente si se están implementando y valorar cuáles han sido los resultados de esa aplicación de estas guías. Si realmente los pacientes están respondiendo y están recibiendo una… están recibiendo lo que… la profilapsis de la forma adecuada. Bien, entonces, estas guías, las últimas que se realizaron en el INSS, se acaban todavía ahora de revisarse. En este mes se terminó la última revisión. Se revisan aproximadamente cada dos años y ni siquiera en el INSS, por decir algo, pues se aplican de la forma adecuada. En el mismo INSS, si vamos a diferentes hospitales, a diferentes UMAES, cada quien va a seguir manejando el paciente de hemofilia, pues quizás como le parezca. Bueno, y la profilapsis, pues no es más que la forma, es la aplicación regular, continua, del factor deficiente, ya sea factor 8 o factor 9, para prevenir hemorragias y disminuir los riesgos de daño articular. O sea, la profilapsis va, en especial la primaria, va encaminada a prevenir el daño de las articulaciones. Ese es su propósito y esa es la meta.